Cuando vamos por una travesía o terreno glaciar, donde pueden existir puentes de nieve, grietas y abismos ocultos, siempre es bueno saber reaccionar y tener recursos y conocimientos suficientes para poder resolver cualquier problema. Transferencia de cargas. Sistema mejorado. Vamos a explicar hoy las nuevas actualizaciones sobre el tema de encoramiento en glaciar, encoramiento siempre que requiramos hacer una maniobra de rescate, una maniobra de transferencia de cargas a un anclaje, cómo deberíamos hacerlo, de la manera más rápida, actualizada y segura posible. Venga, dentro vídeo. Material necesario. Bueno, ¿qué llevaríamos en una travesía a glaciar? En una travesía en la que vamos a hacer ahora el equipo Chopey, que nos vamos al Chopey Calqui en agosto, ya definitivamente. Llevaríamos obviamente nuestro arnés, el arnés que consideremos oportuno, ligero, cómodo, y así es el que usamos habitualmente para glaciar. Vamos a llevar dos tornillos de hielo, ligeros, uno corto y uno largo. Vamos a llevar un T-Block, una Micro Traction, una polea, ya puede ser ligera o puede ser normal, con mejor eficiencia. Dos mosquetones HMS, una cesta para poder rappelar, bloquear o hacer cualquier maniobra, un mosquetón anti giro, dos mosquetones tipo B, con rosca, con seguro. Podríamos llevar un cordino auxiliar largo, de varios metros, o, como mínimo, un cordino de dos metros, para hacer cualquier polipasto, cualquier tarea de ayuda. Una cinta de dinema de 120, para hacer pedaletas o cualquier extensión que tengamos que hacer de la reunión. Un mosquetón tipo B, normal, sin seguro. Y una cinta express, con cinta de dinema de 60 centímetros, con dos mosquetones más. Aparte, cordinos auxiliares, pues uno corto y uno largo. Y otro cordinillo auxiliares, que uso yo siempre para rappelar, por ejemplo. Con esto sería más que suficiente para hacer una travesía glaciar. Vamos a quitar siempre peso, si podemos, esto lo quitaríamos, y ya veríamos solamente eso. El cordino auxiliar, para casos eventuales, va bien, pero esto pesa mucho. Esto le da mucho peso al equipo completo. Por lo cual, vamos a llevar todo esto que esté poniendo aquí, encima de la cama, que se vea, para una travesía glaciar. Sistema mejorado de transferencia de cargas. En el extremo, yo siempre recomiendo hacer un 8 por seno. Y esto lo podríamos rematar con un pescado simple, si queremos o no. En principio, imaginaba que había ese ejercicio. Generalmente se utiliza un mosquetón antigiro, en el arnés. Para facilitar la extracción de la cuerda, y poder liberarnos de la cuerda, sin tener que deshacer nudos atados en el anillo ventral. Vamos a dar vueltas a la... Aquí. Más o menos, un tercio de la cuerda, de cada persona del binomio, la va a llevar en bandolera. Aquí. Vamos aquí. Aquí. Pasamos por aquí, y aquí ya tendríamos los anillos bloqueados. Eso es. Los anillos bloqueados. Generalmente, yo meto este bucle que queda suelto, lo meto en el mosquetón, ante giro, y bloqueo. Después, cogeríamos la cuerda activa del compañero, haríamos un vallestrinque, y lo bloquearíamos, con un vallestrinque, al anillo, al mosquetón que tenemos en el anillo ventral, ante giro. De forma que, es un duro que se quita fácilmente, a la hora de poder hacer cualquier maniobra, o transferencia de cargas, vamos a quitarlo cómodamente. Simplificamos, para que se vea mejor, la transferencia. Este es el compañero que se ha quitado la grieta, y nos está tirando del arnés. Nos está tirando del anillo ventral, que tenemos un mosquetón, pasado, esto iría en bandolera, obviamente. Es la cuerda de bandolera bloqueada, en anillos, y siempre que podamos, vamos a hacer un nudo final de cuerda, que es el que vamos a enganchar aquí. Todo esto, lo voy a hacer más limpio para que se vea, la transferencia de cargas. Ahora, mi compañero está caído a la una arieta, se ha caído por una cornisa, se ha caído por un sitio, que le tengo que ayudar y lo tengo que polear. Lo tengo bloqueado aquí, en mi cuerpo, lo he parado, y tengo que transferir la carga para quitarme esta cuerda y poderle ayudar. Con una microtraction extendida con un mosquetón normal, meteríamos la microtraction en la cuerda, colocaríamos el mosquetón, sin bloquear todavía. Colocaríamos el anclaje, bien sea un vialet, bien sea un parabol, un french, lo que tuviera para ayudarle al compañero a transferir la carga. Tenso la microtraction, la tenso, la tenso, la tenso, la tenso, la tenso, cuando siento que ya está en tensión, ya puedo yo liberarme mi peso y transferirlo al anclaje. Ahí vemos, como ya me libera el peso. Esta cuerda ya quedaría muerta. Me la puedo quitar, porque tengo un bystring que me lo quito cómodamente. Me libero. Y la ventaja de este sistema, de no tener que tener aquí ya puesto un prusik, un macha, es que ya puedo hacer aquí, al tener ya microtraction metida, ya puedo polear directamente, aquí, para poner un prusik. Aquí lo veo, lo pongo para que lo veáis. Lo tiro para allá, donde aquí ya podría hacer un polipasto 3 a 1, que sería lo más normal de poder ayudar a un compañero. Bueno, con un 3 a 1, y siempre que pueda colaborar la persona que se ha quedado abierta o se ha quedado por la cresta y tenemos que subirle, pues aquí ya tenemos para hacer el reenvío. ¿Eh? Se ve claramente. Un 3 a 1, cómodamente. ¿Vale? Aquí vemos. Directamente a la microtraction, hemos transferido la carga sin pasar directamente a un prusik o un macha. Directamente a la microtraction. ¿Ve? Como sube la víctima. Y, al subir la víctima, la microtraction bloquearía. Ahí vemos. ¿Vale? Visto, chicos. Es solamente una actualización del tema de paso por glaciar o autorrescate a un compañero. Haciendo un 3 a 1 de la manera más rápida y efectiva posible. ¿Visto? Venga. Gracias, chicos. Un abrazo. Nos vemos en el chopi. Nevado chopicalqui. Próximo reto. No. 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 Gracias por ver el video.